Estas mangueras que están acá son las que me hermanan la previsión de la tolva con la salida entonces cuando yo les decía que por ahí el reloj ese se me va para abajo porque puedo llegar a tener alguna pérdida acá abajo a veces puede ser o porque se aflojó algún precinto o alguna pintadura en la manguera o lo que sea normalmente no es común pero es bueno saber qué referencia nos dan esos instrumentos Si el aire lo impulsan las cañerías de abajo, ¿por qué motivo es presurizada también la tolva? No, es que en realidad la tolva tiene que ser presurizada porque el aire es el que va presionando a que la semilla o el fertilizante vaya cayendo para que pueda ser arrastrado entonces por eso tiene que tener una presurización por ese motivo si no hay, entonces por ahí podemos empezar a tener problemas del coche en cambio como es uniforme, la presión es constante sobre todo a la tolva ¿el vector que está lleno o que esté lleno o que esté vacía? Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Sí, 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 exactamente Muy buena pregunta Cuando nosotros queremos vaciar la tolva se saca una tapa que está acá abajo y directamente se vacía todo lo que nosotros nos está quedando y se vuelve al al carro tolva Yo les decía hoy ¿se acuerdan que estaba ese rubito donde decía que tenía una bolsa? Bueno esta bolsa es la que nosotros en realidad vamos a usar para hacer la calibración de la máquina nosotros nos vamos a poner en la pantalla y le vamos a decir ¿qué queremos calibrar? ¿el tarro delantero o el trasero? quiero calibrar la tona delantera ingreso ¿qué producto le va a agregar? trigo, fertilizante, lo que sea CTO bien ¿qué dosis le va a querer echar? tantos kilos le pongo ahí es donde yo le decía que me recomienda el dosificador automáticamente entonces le dice pase al paso siguiente le digo paso al paso siguiente le dice prepárese para iniciar la calibración muy bien me va a decir instale la bolsa entonces yo saco la bolsa la pongo acá abajo gire yo acá tengo una manija me voy a voy a decir gire 12 vueltas hasta cargar los dosificadores giramos 12 vueltas retire la bolsa vuelque la otra vez en la tolva vuelva a insertar la bolsa gire tantas vueltas como sea necesario hasta que el embrague despegue entonces nosotros ahí empezamos a dar lo bueno es que gira para un lado y gira para el otro entonces uno digamos descansa un poquito más entonces va girando hasta que el embrague despega ¿cómo nos damos cuenta que el embrague despega? con la manija que aloca entonces ahí dice pese la bolsa sacamos la bolsa se coloca la la balancita ponemos la bolsa ingrese el valor de el valor del pesado ingrese el valor del pesado tanto tanto y ahí automáticamente nos da cuál es el valor de calibración donde nosotros tenemos que poner ¿se acuerdan? esa agujita que yo les mostraba hoy ponga la aguja en tanto ¿qué puede pasar? que a nosotros el valor de calibración no nos quede en la mitad que nos quede por ahí más arriba o muy abajo como nosotros tenemos la posibilidad de ir haciendo siembra variable por ahí si a mí me quedó muy arriba muy en el límite y yo por ahí porque hay un sector del campo que quiero hacerlo con más dosis le aumento más dosis porque capaz que el dosificador no me da basto entonces cuando nos queda o muy arriba o muy abajo hay que cambiar el dosificador si es de muy poco le agregamos uno de más y si es de muy grande le agregamos uno de menos sacamos el dosificador colocamos otro y hacemos el proceso de calibración de vuelo la máquina va a sembrar exactamente igual estando arriba estando abajo no hay ningún problema pero se los comento como para que digamos no se encuentren con el problema que quieren aumentar la dosis y llegan hasta un punto y no pueden seguir aumentándola entonces en ese caso siempre lo ideal es que esa digamos esa aguja caiga lo más al medio posible cuestión que nos dé margen para subir o aumentar dosis variables según lo que yo quiera hacer entonces vamos a ver vamos a ver